Hay perros, hay perros, 7 por 0, rompiendo récord Costa Rica, ni siquiera cuando era una selección de semiprofesionales que taxeaban y tenían sodas y... Hola, 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 ¿qué tal camarada? Yo soy Carlos Santa Cruz, espero que lo estés pasando bien. En esta ocasión los voy a dejar con los maes de Costa Rica, unos personajes de la prensa tica que siguen mucho a su selección, que sufren con ella, que son felices con ella cuando gana, y en esta ocasión les tocó llorar. Así vivieron el partido los maes de Costa Rica. No olvides darle like a este video, dejar tu comentario y suscribirte al canal. Sí, claramente yo siento que hay una parte, siempre yo le he dicho, y vamos a ver, los que me siguen en Instagram, voy a hacer un anuncio aquí, soy Poncho CR. Saben que yo basureo muchas veces a los falsos motivadores, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay gente que te dice, vamos, tú puedes, y vamos, tú puedes, y tú... Y al final de cuentas, ese tú puedes tiene que ir acompañado de esfuerzo, tiene que ir acompañado de trabajo, de disciplina. Y hoy vimos una selección muy motivada a ser campeón del mundo, una selección que dijo, vamos a sacar esta vara, vamos a hacer historia, y tome, para adentro. ¿Por qué? Porque para hacer historia hay que correr, para hacer historia hay que marcar, para hacer historia hay que llegar al balón, hay que generar peligro, no es solamente llegar y motivarse y ponerse a ver las películas de Rocky y decir, vamos a ser campeones del mundo. No, es llegar y demostrarlo en la cancha, es pararse y ver que vamos corriendo, no puede ser posible, esa vergüenza de gol. El cuarto, si no me equivoco, fueron tantos que no sé cuál, que Brian, Calvo, Keylor, ninguno supo que... O sea, esa vaina es de él, como el portero de Arabia, se llevó el compa, lo quebró en cuatro, pero sacó la bola. Esa selección de hoy, cero vergüenza, cero ganas, pareciera, o sea, definitivamente lo que gritó el último aficionado, yo quiero mucho a Keylor y a todos los jugadores, pero lo que gritó los aficionados, yo sé que vos dijiste, es muy fácil decirlo ahora, pero es que estos chavalos, o sea, la fotica, la vara, y vamos con los hijos, la familia, todo el mundo, andan en un tour, o sea, y yo espero que esto sea para que de verdad les dé vergüenza y por lo menos hagan un par de buenos partidos y no nos vengamos con 21 goles para Costa Rica. Es definitivamente una vergüenza, así, semejante pichel de humildad les dieron hoy. Tomen, tomen para que vean que no se gana o no se llega a una copa diciendo voy a ser campeón del mundo, haciendo semejante ridículo. ¿Por qué? Porque se puede perder por cinco, por seis goles, pero detrás de la bola, metiendo patas, haciendo faltas, empujando por lo menos, pero es que usted vio esos goles, ese gol de Gaby, o sea, viene la bola, sale, nadie marca, llega, el marga llega solo, la pega, o sea, cero. El planteamiento táctico me pareció deficiente, totalmente deficiente. Claro. Esa variante de Martínez, Fulio, más adelante, o sea, es que no se puede experimentar en un campeonato mundial, por Dios, y son tres partidos que hay que jugarlos de buena forma para que se experimenta, por ritas. No entiendo yo. Mejoró un poquito, pero tampoco fue lo que queríamos cuando sacaron a Martínez y pusieron Fulio a la derecha, pero no es así, no se puede experimentar. No sé qué fue lo que trabajaron durante ese estadía en Qatar antes de este encuentro. En Kuwait. En Kuwait, sí, y qué es lo que vieron. ¿Cuáles son las fortalezas de España? Buen pie, buena marca, nos hace presión. O sea, nosotros no hicimos absolutamente nada, es que no vimos ninguna creación, ninguna recuperación. La línea media con la línea defensiva estaban pegaditos. ¿Cómo llegaron los goles? Asensio llega solo al punto de penal, y los otros goles solo. ¿El penal? El penal. El penal es una bola que anda rondando en todo el área. Nadie la sacó, nadie le pegó un puntazo. Totalmente desconcentrado. O sea, hablar, yo sé que hablar de esos jugadores que uno quiere tanto, que nos han dado tanto, hablar de ellos es difícil. Pero hoy, por ejemplo, Yeltsin, perdido. Duarte, extraviado. Jake Winson, bola que agarraba, que se quería llevar a siete. Tranquilo, papi. Contreras, cero. Celso, cero. O sea, no hay nadie que usted pueda salvar ahí de Costa Rica. Yo veo un problema, y el problema es el siguiente, como, de hecho, Luis Enrique lo dijo en la transmisión ahora, y que es una frase muy común, que es muy fácil hablar ya con el periódico del otro día, y la vara. Qué lindo, Luis Enrique. Poeta completo. Grande. De la trinidad para el mundo. A mí algo que me extraña es, ok, nos van enguavando. Ok, nos van enguavando tres a cero. No vamos a remontar. Es imposible. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo no entiendo por qué el más, pues, uno mete a Brian y mete a Brandon Maguilera. Ninguno de los dos marca. Madre, Brian ya no corre como antes. Madre, mentira, que lo vas a meter a ver qué, güey. Madre, yo hubiera preferido decirle a todos los de adelante. Madre, ¿saben qué? Madre, nos vamos a, hoy, olvídense de meter goles. Vamos a, ustedes, párense en la media y nos vamos a enconchar atrás. Madre, y aguantar todo. Porque si usted ve, a la gente puede decir, más, si es que la CL tal vez metió el bus. No, madre, no metió el bus, porque en muchos de los goles hay más españoles que ticos, güey. Madre, no puede ser, yo en un momento digo, madre, ¿por qué van a ir a buscar un gol si llevamos demasiados con goles adentro? ¿Por qué no se echan atrás? Entonces, madre, no sé, algo, madre, que me gusta mucho y no he tenido la oportunidad de hablar con Randall de esto. Madre, ESPN hizo un documental, madre, y sale Randall, y sale Luis Enrique, y hay varios jugadores. Madre, Randall toca un punto tan interesante que, madre, dice, hay algo que acompaña a la CL durante esta eliminatoria, y fue la suerte. Sí. Madre, y hoy la suerte no existió, güey. Hoy la suerte fue que todas las bolas que aquí pegaban en el palo, que se iban, que se la comían en defensa, nos la metieron una tras otra, güey, a Keylor en el marco, madre. Pero, porritas, eso es duro. Eso de la suerte, yo estoy muy lejos de esa palabra. Lo que pasa es que tal vez usted utiliza la suerte porque el equipo en determinado momento juega, entonces hay jugadas donde uno dice, no, no vamos a perder este partido, pero vos ves el equipo jugando, metiendo, pero es que hoy, desde el minuto uno, el equipo replegado, o sea, replegado. Bueno, camaradas, eso fue ya postpartido, pero aquí te voy a presentar un audio de cómo lo vivieron estos maes el segundo tiempo. En cada gol ya no les quedaba más que reírse. Vamos a escuchar. Sí, por ahí alguien me puso algo, me dice, tremendo baño de agua, de realidad, tremendo baño de realidad para Costa Rica que creo que viníamos ahí muy motivados, lo daremos todo y gobe, gobe, ticos como hermanos y Costa Rica campeón y ya sube como a un par de salgaditas ahí para que nos diéramos cuenta de que no estamos jugando contra equipos de CONCACAF. Complicado, madre, yo, yo que Bélgica estaría asustado, yo que Canadá estaría asustado, porque ahora que le va a tocar Bélgica, una mejenga complicada ahora a la una, que la va a poder ser por acá, por TDMAR y por la aplicación de TDMAR. Y lo que pasa es que, recordemos, el grupo de jugadores nuestros son muy, mucho, 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 muy jóvenes. Ese, ese escenario como que se los comió, ¿verdad? Claro. Esa falta de experiencia, pero también yo, yo creo que le puedo arreglar mal la actitud, pueden tener actitud, vea. No, o sea, Bélgica ha tenido mal la ola de Juntabola, de nosotros. Atención, que explica ahí, se hizo un desorden. ¿Qué es ese gol, Neos? ¿Qué es ese gol? ¿Qué es ese gol también, Nero? Hasta, bueno. Bueno, ahí, hay que empezar a tirarse, ya. Lo metieron en cuarto. No, no, ese gol ya se me tira, no. Sí, es atético ese gol. No, no, no hay que, no hay que tapar el sol con un dedo. Patético ese gol, ese cuarto. Ese más diciendo, bueno, mira, me quedan 48 cuotas que pagar por esta, ya hasta acá para ver eso. Impresionante. Ni Keylor, ni Francisco, ni nadie se entendió en esa jugada. Una jugada fácil, fácil, fácil. Vio usted, Boston, que salió ahí, después llegó Oviedo, Francisco, ninguno ahí la pidió. Y Oviedo, que ha tenido un partido de terror. No puede llegar a ser tan solo. Estamos siendo el vehículo del Mundial en este momento. Yo no sigo pensando que es Irán, no, yo le metieron seis, pero... ¿Irán metió dos, no hay? Sí, eso sí. O sea, tenemos mucho dato nosotros a poder igualar esa marca. ¿Sabes qué es lo malo, Ritter? ¿Qué? Que nosotros solo estamos asignados por partidos de la CL. O sea, que nuestra participación en este Mundial va a ser muy corta. Va a ser igual que la CL. Vamos a ir a la primera ronda para la casa. Nos vamos de vacaciones. Esos se quedaron... Hasta los córneros van goleando, si no sé. Ay, qué complicado. Hay que ver ahí qué va a pasar con esa rueda de prensa al final. Y si notas la tranquilidad, la alegría de Luis Enrique, ¿verdad? Ah, claro. Un partido que él no lo esperaba así. Para mí no lo esperaba así. Él me imaginé que iba a ser un poquito más complicado. No creo, yo le compro. La verdad es que el Madre habló bastante... Dima, bastante displicente. O sea, es que yo me imagino que usted con esa categoría de equipo, ¿qué le va a importar el rival? O sea, sobre todo nosotros que clasificamos en repechaje. No es como que clasificamos primeros acá. Así que al final de cuentas, un equipo que llega a semifinales de Eurocopa a grabar el repechaje era para golearlo. De nada, Nueva Zelanda. Lo salvamos de que los humillaran. Ahí estamos. Ay, que va a sonar una cantidad de mexicanos, ¿ah, que hay en el estadio? Sí. Sí, está bien. Mucha gente compró muchas detradas por la cercanía de los estadios. Usted puede movilizarse. Nuestro amigo Ingeniero Acuña anda por allá y ayer se echó tres mejengas. Cuatro. Cuatro mejengas. Lleva dos días que se ha hecho las cuatro, madre. Haciendo, rompiendo récords ahí, ¿ah, hombre? Récord mundial, man. Nunca antes se había podido hacer algo así. ¿De cuál cosa es el discurso del técnico? Bueno, estamos preparándonos para el otro mundial, ¿verdad? Ah, no, claro. Esa es la que viene ahora y la que nos va a tocar escuchar por mucho rato y ahí, pues, hablar de, por ejemplo, el debut de Contreras, el debut de Jameson, el debut de Zamora, todos, el debut mundialista también. Así que, así que... Vacation punto, de lo poco que, más, punto alto, güey. Totalmente, sí. El único que le ha puesto ahí un poquito de huevitos. De hecho, hasta mi amigo Ingeniero también es como, hey, tranquilos. Fue hace ocho años, bien y lo he hecho. Y se subió en la motocicleta. Faltan nadie, 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 al final que lo hablaba, pero oigan, nadie lo marcó. Viene el centro atrás, este va a tirar de seguido. Faltan nadie, nadie lo marcó. Sí, creo que sin ser Mr. Chico, no sabía que era tanto el vehículo, ¿verdad? Pero dice un copa aquí, dice que hizo mejor papel y Luisito comunica, man. Legal. Complicado, complicado en eco. Muy complicado. No, no, yo espero que termine rápido. Sí, yo también. Yo quiero que termine rápido. O sea, definitivamente, pues... Yo imagino a todos los medios aquí, vecinos, ¿verdad? Haciendo toda la burla porque claramente Costa Rica, pues, venía como un levantón fuerte de ánimo después de hacer una segunda ronda casi perfecta después de ganarle a Nueva Zelanda. Sin embargo, y hacer buenos partidos de fogueo, ¿verdad? Es partido contra Corea, creo que a muchas personas le dio ilusión, ¿verdad? Sin embargo, pues, hasta cierto punto creo que se nos fue la mano ahí con la falta de humildad en algunas declaraciones. No, 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 no. No entiendo por qué todavía hay gente en el ataque. O sea, es más allá, enconchémonos atrás y ya. Ojo que se viene, atención, Murata. Oye, y hasta Murata hizo el gol para terminar en un millón. Hay perros. Hay perros. 7 por 0. Rompiendo récord Costa Rica. Ni siquiera cuando era una selección de semiprofesionales que taxeaban y tenían sodas y trabajaban en otras cosas. Allá en Italia 90. Ni siquiera esa vez. Esta vez nos mandan con 7 adentro. Esa, le cuento una cosa. Esa defensa es un coladero. Deco. Todo el partido ha sido un.